Buenas noticias en fútbol, las que nos dejó el fin de semana. En el grupo séptimo de tercera división, la agrupación deportiva Torrejón Club de Fútbol logró su primera victoria en 2008 y lo hizo en las veredillas ante el líder de la clasificación. Así el equipo de Mariano Martínez, que presentaba siete bajas y ponía fin a una racha de derrotas que le había colocado en puestos de descenso, de los que no sale pero se queda con los mismos puntos que el portabonita, que es decimosexto y está fuera del descenso. La próxima jornada será la vigésimo sexta y los torrejoneros visitarán al Getafe. Por su parte, las chicas de la agrupación deportiva Torrejón en la Superliga se impusieron 2-0 al Transportes Alcaíne logrando también su primer triunfo en 2008 que les deja octavas. La próxima jornada visitarán al Oviedo Moderno. En la división de honor del Fútbol Sala Nacional Carnicer, Torrejón se impuso 4-1 al FC Barcelona Senseite en el Jorge Garbajosa y vuelve a colocarse octavo. La próxima jornada será ya en el mes de marzo, puesto que el próximo jueves Carnicer abrirá ante el Pozo de Murcia la 19ª edición de la Copa de España en Cuenca, de la que tendrán un amplio seguimiento aquí en Deporte Ardoz. Por su parte, las chicas del Carnicer Femenino en la primera madrileña recuperaron el pasado jueves el partido aplazado ante el Encofra Navalcarnero, en el que finalmente las torrejoneras se quedaron a las puertas del triunfo ya que a falta de dos minutos el Encofra empató a 3 ante las torrejoneras. En balonmano, la participación del balonmano Torrejón en la primera fase de la segunda territorial del Grupo C con un empate a 24 se cerró ante el líder Bacobi Colmenar, que deja en el segundo puesto al equipo de Torrejón aunque aún restan dos jornadas en las que el balonmano Torrejón no jugará. En baloncesto, en la primera nacional, el Aset Torrejón vio como su partido ante el Ercesa Club Deportivo era suspendido por un falso aviso de bomba en el Parque Corredor. El próximo fin de semana no disputará el Aset Torrejón partido de liga y volverá a estar presente en la competición de sub-20, en esta ocasión en Valencia. Posteriormente, disputará el sábado 23 y domingo 24 dos partidos consecutivos ante Covibarges, Rivas y Telepizza Newton, respectivamente. Por último, en la primera autonómica femenina, las chicas del Parque Cataluña se impusieron con claridad en su visita al Villa de Meco Juan de Austria, 45 a 73 y siguen liderando la clasificación. El próximo fin de semana será la decimoctava jornada y recibirán al Distrito Olímpico. Por su parte, el Severo Torrejón, que haya derrotado 39-74 ante el Colegio Reunidos de Educación Física Ola y sigue sin conocer la victoria esta temporada. La próxima semana visitarán al Móstoles 2008. El fin de semana también nos dejó la jornada municipal de Karate, el sábado en el pabellón Joaquín Blume, con representación de diversas categorías. La próxima semana el turno será para el Judo, en este caso en el pabellón Jorge Garbajosa, el sábado desde las 9 de la mañana.